Estamos específicamente en Paraíso Caño Hondo, Los Haitises. Los invito a descubrir conmigo Paraíso Caño Hondo. Los invito a descubrir conmigo Paraíso Caño Hondo. Paraíso Caño Hondo es una extensión del Parque Nacional Los Haitises. Por eso empezamos a construir diferentes tipos de cascadas. Cada cascada, cada una de ellas son ejemplos de buena práctica para que otras generaciones puedan imitarnos y puedan realmente seguir haciendo el trabajo de lo que es la preservación de la naturaleza. El que viene a visitar el Parque Nacional Los Haitises viene a Paraíso Caño Hondo, donde aquí le suplimos todas sus necesidades. La necesidad de visitar el Parque Nacional Los Haitises, que lo llevamos, hacemos las excursiones y si quieren pernotar, si quieren hospedarse, si quieren quedarse de un día para otro, dos días, tres días, realmente tenemos el sitio ideal donde el hombre se integra totalmente a la naturaleza. La necesidad de visitar el Parque Nacional Los Haitises es una extensión del Parque Nacional Los Haitises. La necesidad de visitar el Parque Nacional Los Haitises. La necesidad de visitar el Parque Nacional Los Haitises. Paraíso Caño Hondo es un lugar espectacular. Aquí también podemos disfrutar de las mejores excursiones. Así que vamos a ver todo lo que se puede hacer en Paraíso Caño Hondo Los Haitises. Paraíso Caño Hondo Los Haitises. La necesidad de visitar el Parque Nacional Los Haitises. Sean bienvenidos al Parque Nacional Los Haitises, mi nombre es José, me pueden llamar también Jackson. El día de hoy les vamos a dar una introducción de lo que son los manglares. Acá en esta área ustedes van a ver dos tipos de mangle, de los cuatro que hay acá en el Parque Nacional Los Haitises. Me refiero al mangle rojo y al mangle blanco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.